Muy buenos días, presidenta. Gracias, muy buenos días, Lore, a ti, a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarlos. Excelente inicio de semana para todos. Mira, aunando un poco en el tema, nosotros lanzamos la línea violeta hace tres semanas y esta línea violeta es para la prevención de la violencia y seguridad para todas las mujeres y desde luego para los niños. Bueno, esta línea violeta nos ha sorprendido para bien. Tenemos hoy un número de mujeres increíblemente registradas. Se les ha dado atención a más de 300 mujeres a través de la línea violeta y desde luego las estamos invitando a que formen parte de estos grupos de WhatsApp que si se sienten violentadas, pidan ayuda y nosotros vamos hasta el lugar. Lo único que tienen que hacer es mandarnos su ubicación por WhatsApp en tiempo y si pueden hacerlo de manera, en tiempo real sería maravilloso para que nosotros podamos seguir la línea de dónde están estas personas. Podemos mandar a los elementos de la policía municipal o a la autoridad que esté más cercana al domicilio y también quiero contarte que somos cinco mujeres atendiendo la línea violeta y las cinco funcionarias públicas son las que estamos en todos los grupos de WhatsApp para atender a las mujeres que así lo necesiten. Híjole, en tres semanas después de haber iniciado esta línea violeta escuchó usted la cifra 300 mujeres atendidas una cifra muy preocupante la verdad es que en estos días se disparó todo a nivel nacional en cuestiones de la violencia. Presidenta, explíquenos más a detalle cómo funciona esta línea violeta yo cómo me puedo contactar con ustedes ya nos dio este número pero es tan sencillo o hay que registrarnos previamente. No, mira, es muy fácil te voy a dar el teléfono es 248-149-5717 en este número tú mandas un mensaje de WhatsApp nos dices a qué punto auxiliar perteneces o a qué colonia del centro de la cabecera y nosotros te agregamos a este grupo y es así de fácil si tienes algún problema si te sientes acosada si vas en la calle y te van persiguiendo o si estás en la escuela y estás siendo violentada en el lugar a donde te encuentres en el trabajo puedes mandarnos tu ubicación o alguien más pedir apoyo por ti y la autoridad más cercana llega al lugar de los hechos para poder auxiliar a estas mujeres quiero comentarte que estuve en una conferencia virtual con el representante del secretario de seguridad Durazo y tomaron nuestro caso nuestro programa a nivel nacional para replicarlo en todos los municipios en todos los estados de la república y me da mucho gusto me da mucho orgullo que nos tomen como un referente fuimos los primeros en sacar esta línea violeta a nivel nacional y les gustó mucho cómo está funcionando y cómo lo estamos haciendo y desde luego pues qué te puedo decir sí se incrementó muchísimo el número de violencia el quedarse en casa pues no significa que puedan pegarle más a la mujer o a los hijos sin embargo pues estamos tomando cartas en el asunto y desde luego tenemos mucha gente detenida por estos hechos Presidenta pues es muy sencillo es muy sencillo el ponerse en contacto con esta línea y con ello tener esta respuesta de parte de ustedes que me imagino que debe de ser pronta qué mensaje le da a las mujeres que esta mañana nos están escuchando y que seguramente por miedo por temor porque también aún existe no denuncian mira la denuncia es parte fundamental de este proceso porque nosotros podemos llegar y auxiliar a las mujeres que lo piden pero si después de vernos y después de estar ahí no quieren poner una denuncia pues van a seguir siendo violentadas aunque quiero decirte que nosotros notificamos ese domicilio ¿a qué me refiero? si yo voy a un lugar donde me están llamando que hay violencia dejo el primer aviso y esa casa la tenemos supervisada porque sabemos que ahí existe violencia y más si la mujer o la víctima no quiso poner una denuncia entonces tenemos que estar muy atentos en el 60% de los casos que lleva un número alto una cifra alta las mujeres ya están denunciando no tienen por qué soportar violencia y la violencia no solamente es física también es emocional psicológica económica verbal y física en el peor de los casos pero nadie tiene por qué aguantar violencia por miedo porque la primera vez te puede salvar la segunda tal vez te puede salvar pero a lo mejor la tercera te matan entonces por favor tomen cartas en el asunto somos mujeres empoderadas siempre he dicho las desmaluquenses tenemos una fuerza impresionante y no tenemos por qué soportar que alguien nos maltrate claro son diferentes tipos de violencia preguntarle de estos 300 casos que nos habla en esta mañana cuál es la que viene repuntando pues los golpes desafortunadamente la violencia física es la que está repuntando y desde luego la violencia sexual el abuso sexual y es muy triste decirlo y es muy triste que suceda pero eso eso es lo que más nos reportan hasta el momento y son los casos y son los casos a los que le hemos dado atención y te vuelvo a repetir las personas que han denunciado a estos violadores y a estos agresores los tenemos detenidos no tenemos mano blandita para ninguno de ellos y es que eso es muy importante porque luego en ocasiones nosotros como mujeres no queremos denunciar porque ahí existe el temor este miedo de que si sale nos va a ir peor ¿no? entonces qué bueno que ustedes siguen apoyando que siguen dando continuidad y que canalizan a las personas me imagino a las áreas adecuadas porque no solamente es denunciar sino es un proceso pues es un proceso mira está la directora del Instituto Municipal de la Mujer está la directora de Prevención al Delito está una servidora en todas en todos los grupos de la línea violeta tenemos también a la directora del DI y está una persona de la policía municipal monitoreando en C2 que también es mujer somos cinco funcionarias públicas en atención a la línea violeta entonces todas estas áreas cuentan con psicólogos con abogados y con gente sumamente preparada que las pueden llevar en todo este proceso después de que denuncien después de que de que nos llaman y de que son atendidas pues no las dejamos solas el tema más importante es que no se sientan solas estamos nosotros para apoyarlas y desde luego lo más fácil que pueden hacer es mandarnos un whatsapp pidiendo que se les agreguen a los grupos de la Junta Auxiliar o del centro a donde pertenecen y nosotros le damos seguimiento con muchísimo gusto Presidenta llega a variar las edades de estas mujeres que denuncian y bueno pues ahí ustedes tendrán conocimiento desde qué etapa empieza o inicia un tipo de violencia no mira no te puedo dar una edad en qué tiempo empieza porque tenemos niños de tres y cuatro años que han sido violados sexualmente reportados y atendidos que es una desgracia completamente esta gente está encartelada y yo yo se los digo fuerte y claro mientras yo esté en el gobierno de San Martín Texmelucan esta gente no va a salir porque un abuso a un niño es imperdonable tengo reportes de niñas de 12 y 13 años que me escriben directamente para pedirme ayuda porque a la mamá o a los hermanos los están violentando tengo un caso que me impactó muchísimo una niña de 13 años que me contó toda su historia por gozar y ya la rescatamos porque también estaban siendo violentadas ella y sus dos hermanas menores entonces hay muchas edades no yo qué te puedo decir hay gente que tiene hijos y desde que nacen los golpean entonces la verdad es muy triste que esté sucediendo todo esto si se incrementó al 68% la violencia intrafamiliar yo hablo por el municipio y pues yo creo que estos números pues son iguales o peores a nivel nacional y nosotros estamos tomando cartas en el asunto como lo hemos hecho desde el primer día y desde luego decirle a todas las mujeres que no están todas para empezar nos tienen a nosotros como funcionarias públicas y como mujeres madres de familia y lo hemos hecho desde siempre vamos a apoyarlas y vamos a a guiarlas en este proceso y acompañarlas no se sientan solas porque no están solas no están solas y qué bueno la verdad es que seguramente ustedes han atendido los casos que nos da de referencia en esta mañana muy tristes la verdad es que cuando tú te llegas a enterar y más de cerca híjole no sabes ni qué cosa hacer cómo poderlas ayudar porque también muchas veces no está en tus manos sino la otra persona pues también se deja ayudar quizás tú tienes esa iniciativa pero hay a veces que la otra persona aún cuando está viendo una situación trágica en contra de sus hijos dice no yo no denuncio entonces qué pena qué lástima sin embargo cuál es el exhorto que le hace esta mañana a las mujeres presidenta pues que no se queden calladas que tienen que denunciar porque te lo vuelvo a repetir puede salvarte la primera vez o la segunda vez pero llegará el momento en que no te sale si te muera porque los golpes las agresiones pues siempre pueden ser mortales y también decirte de acuerdo al comentario que acabas de hacer si tú sabes de una mujer que está siendo violentada denuncia llámano mándanos un mensaje porque si ella no lo quiere hacer nosotros llegamos y dejamos la notificación de que en esa casa existe violencia entonces quieran o no esas personas que se dedican a agredir a las mujeres pues ya los tenemos en la mira y ellos también le van midiendo porque la primera notificación es como un aviso de que ya sabemos que ahí existe violencia y a la segunda tomamos cartas en el asunto muy bien podría repetir nuevamente el número de contacto y algo más que quiera agregar esta mañana mira el número es dos cuarenta y ocho ciento cuarenta y nueve cincuenta y siete diecisiete esta línea yo la atiendo personalmente las agrego a los grupos a donde ya están todas las demás y desde luego agregar también que hoy empezamos con la entrega de la segunda etapa de despensa flores esto con un gran esfuerzo de todos los servidores públicos lo estamos haciendo se van a repartir diez mil despensas más es un apoyo a todas las familias que se han quedado sin empleo con la pandemia y esperemos que pronto baje la curva de contagios para que todo regrese a la normalidad y desde luego les mando un abrazo muy fuerte y un excelente inicio de semana por último nos había comentado que iban a cambiar el mecanismo de la entrega de estas despensas la primera etapa fue a través de estos mensajes que ustedes tenían que mandar hoy como lo van a hacer esta repartición presidenta se está haciendo de la misma manera casa por casa igualito no se va a cambiar la dinámica lo que vamos a hacer es que vamos a ir hasta las casas para que la gente no salga y se aglomere en el DIF y va a ser la misma dinámica la misma dinámica habrá quien reciba una vez una vez más una despensa y a los que no no les tocó la vez pasada pues es a la gente que vamos a llegar en esta ocasión muy bien le agradezco mucho esta mañana que me tome la llamada para informar este tema de la línea violeta y además del inicio de esta entrega de despensas para el día de hoy que arrancan pues ya más de 10 mil despensas la verdad que en estos tiempos creo que va a ser de mucho beneficio para los texmeluquenses gracias presidenta gracias a ustedes excelente día igualmente para usted bueno pues ahí escuchamos a la presidenta municipal Norma Layón en esta mañana buenas noticias